Bien, LT39 Noticias, nos encontramos en Parroquia San Roque, junto a María Rosa Bayona. María Rosa, catequista desde hace 25 años, aquí, además de ser catequista también, hace ya una década en la cárcel de nuestra ciudad. Mari, primero feliz día. Gracias. Bien, en segundo lugar, quisiéramos, por favor, que nos compartas cómo ha sido y cómo viene siendo esta experiencia en tu vida de ser catequista, de esto de llevar la palabra a niños y, en tu caso también, a internos de la unidad carcelaria. Bueno, esta misión catequística nació aquí en San Roque, donde soy parte de la comunidad, yo tomé la comunión y la confirmación aquí en San Roque, pero bueno, uno por las cosas de la vida, después se aleja de la iglesia, como pasa, pero vuelvo y me invitan a ser catequista, acepto, encantada, y comencé esta misión. Y para mí San Roque es mi segunda casa, la gente de San Roque es mi segunda familia, mis compañeras catequistas, somos muy compañeras, estamos siempre juntas, compartiendo cosas, en los momentos lindos, en los momentos tristes, y realmente es una misión que la hago con toda la alegría del mundo. Bien, María Rosa, primero, estás con una franjetaria que es la infancia, seguramente también adolescentes, que hacen catequesis aquí en San Roque. Eso, por un lado, quisiera saber tu experiencia, qué nos podés contar, incluso creo que una palabra más que autorizada sos, ya que 25 años te avalan, para incluso decir de qué manera vienen niños hace 20 años atrás a los contemporáneos. Vos debés saber mucho de cuestiones intrafamiliares y de ver cómo se maneja la familia hoy en día, respecto de 20 años atrás. Claro, es una realidad que ha ido cambiando. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, para hacer una reunión de padres, es muy difícil coincidir horario. Hoy la mamá y el papá trabajan. Antes creo que era más fácil, siempre teníamos la presencia de la mamá, por lo menos. Ahora es más difícil. También tenemos, bueno, como en toda familia, problemas de padres separados, los chiquitos que viven con la mamá o con el papá, con la abuela, y son realidades a veces muy difíciles. Pero bueno, con el amor de Dios tratamos de que todos los chicos se sientan bien en esa hora de catequesis, a la que a veces vienen, como todos chicos, que están jugando y, bueno, los llaman para la catequesis. Por ahí nos dicen las mamás, renegamos. Pero después el chiquito, cuando está en el encuentro, se encuentra bien, porque se encuentra con otros amiguitos. Y lo más importante es hacerlo crecer en la fe y el amor a Jesús. Y se sienten en comunidad. Se sienten en comunidad. Pertenecen. Sí, pertenecen. Nosotros tenemos la gran gracia de que después de la hora de catequesis tenemos enseguida la misa. Es decir, que los chicos ya tienen misa y catequesis, cosa que no pasa casi en ningún lado. Entonces nuestros chicos ya saben los cantos, saben los besos, saben todos los movimientos y viven la misa. La gran celebración de la iglesia es la misa. Entonces tener esto es una riqueza para nosotros. Bien. Ahora María Rosa, párrafo aparte, quisiera escuchar tu experiencia que nos comentes. Tus 10 años dando catequesis en la cárcel. ¿De qué manera recepcionan los internos de la unidad carcelaria? Si tienen perseverancia, digamos, cuando vas a dar tus clases de catequesis. Bueno, es otra realidad. Y es difícil. Dentro de una realidad tan dura para ellos. Sí, tan dura. Bueno, es lo que, bueno, en este momento no estoy dando catequesis, porque uno tiene que tener, no sé, mucha paz espiritual, muchas cosas que con el tiempo necesitas recargarlas para estar haciendo esa misión. Porque no es solamente ir a hablar o llevar la palabra de Dios, no la presencia de Dios, porque Dios está en todos lados, sino la palabra de Dios. Porque ahí muchas veces los encuentros eran, encuentros muy personales con los chicos. Nosotros comenzamos a dar catequesis cuando la cárcel era la cárcel de menores. Sí. Al poco tiempo que comenzamos a dar catequesis con mi compañera Peti Saurralde, fue el motín. Fue un motín. Nosotros después del motín no pudimos por dos meses entrar a la cárcel. Un día nos llama el director de ese momento a las oficinas y nos dicen, bueno, ustedes vienen confiadas, vienen, pero miren, esto encontramos haciendo requisas. Nos mostraron un montón de elementos. Dice, ustedes corren peligro cuando vienen acá. Nos asustamos un poco, pero seguimos yendo. Se asustaron, pero igual pudieron seguir. Sí, sí. Siempre tuvimos cuidado. Cuidado en lo que decíamos, cuidado en lo que hacíamos. Por eso siempre nos dice ir de dos en dos, porque la otra persona no solamente te acompaña, sino también te pone un poco de freno cuando vos por ahí decís cosas que no tenés que decir. O ir a la cárcel y estar con los internos no es, por ejemplo, hablar mal del servicio penitenciario, sino explicarle a los chicos muchas veces que el servicio penitenciario son personas que nos están cuidando a ellos y que están haciendo un trabajo y que no están en contra de ellos. Bueno, nosotros, nuestro encuentro era llevar la Biblia, leer la Biblia, y muchas veces escuchar historias muy duras, muy duras por parte de ellos. Te puedo asegurar que un día fuimos, a veces salían diez chicos, bueno, era compartir y hablar, leer la lectura, cómo es que esa lectura, qué nos decían en ese momento de nuestra vida, sobre todo de ellos en ese contexto del encierro, les daba una palabra de esperanza, de saber que ellos no estaban solos, que también Jesús sufrió de la cárcel, que muchos amigos de Jesús sufrieron de la cárcel. Y bueno, ellos lo entendían y creo que salían bien de ese encuentro. Muchas veces eran solamente un interno el que salía y a veces ese interno necesitaba hablar y bueno, lo escuchábamos y muchas veces escuchábamos cosas terribles de las cosas que habían hecho y te juro que salíamos sin poder hablar nosotras y era duro, era duro. Y por ahí también tenés esto de que muchas veces la comunidad o la ciudad no entiende esto de que por qué tenés que ir a darle catequeses a un preso, por qué tenés que hablar de Dios con un preso, siendo que Jesús... Es justamente las personas que más necesitan. Claro, y lo que nos dice Jesús en Mateo 5, estuve preso y me fuiste a visitar. Nosotros lo único que hacemos es vivir el Evangelio cuando vamos a la cárcel. Vivimos el Evangelio. Bien, María Rosa, en estos años yendo ahí a la cárcel, ¿has encontrado en algunos de ellos sanación espiritual, el perdonarse ellos mismos? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Porque hemos encontrado, bueno, personas que son de acá de Victoria, chicos que han estado presos y cuando han salido, bueno, nos han tratado con tanto cariño como diciendo, nos hace bien salir. Un chico que no era de acá de Victoria salía siempre y decía, yo estoy esperando esta hora para salir, para escucharla. Entonces eso nos hacía bien, nos hacía, bueno, fuerzas para seguir, para ir el próximo encuentro. Pero claro, también teníamos el día que íbamos y que no salía nadie y que estábamos ahí esperando en la capilla de la cárcel media hora, una hora y bueno, veíamos que no salía nadie y nos íbamos. Nos íbamos decepcionadas, pero bueno, volvíamos y al otro sábado salía uno, dos y ya estábamos de nuevo con el ánimo arriba para seguir. Bueno, María Rosa, ahora sí para terminar. Más allá de, con esto último que nos has comentado, creo que ya está prácticamente contestado a la pregunta, pero igual, ¿qué te han dejado estos 25 años? ¿Qué le han dejado a María Rosa estos 25 años de catequesis? Darles a los niños es tal vez más común, pero dar en la cárcel te debe retribuir desde otro lugar. Sí, dar en la cárcel fue un crecimiento personal para mí. Fue decir, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, lo puedo hacer. Sorteando miedos. Sí, dejar los miedos, dejar los miedos. Fue una experiencia personal muy buena y un crecimiento personal en mi fe también. Porque sí, y escuchar historias que vos pensás, ¿cómo le puede pasar a un chico de esta edad que ha tenido esta familia? ¿Cómo lo han dejado? ¿Cómo lo han abandonado? Y bueno, y decirle a ese chico, mira, Dios estaba, Dios está. Fue difícil, pero fue una experiencia personal muy buena. Bueno, perfecto. Muchas gracias, María Rosa, y feliz día. Bueno, gracias a vos. Gracias.